Los Félix que están por acá, me pasan de una vez la ficha y me regalan su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Silverio Félix. Silverio. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De la Sursa. ¿Cómo es la cosa? A veces está perdido mirando para los lados de Silverio. A veces se perdió. Mira, 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 mira. De la Sursa. Echaste un poquito para acá. Ay, por favor, Silverio. De la Sursa. Y tu esposa, ¿cómo se llama? Estefany Nival. Estefany. ¿Y dónde tú conociste a Silverio? Yo, en una discoteca. Ajá, ¿y qué estabas haciendo ustedes en esa discoteca? Ay, rezando, Águiló. Tenían café en la mano y una rezadora que fue con ellos. ¿No viste tú en la discoteca y te la acercaste a él o él fue donde estés? Es la misma. Ajá, ¿qué tú estabas haciendo? Tomando. Ok. ¿Y cuando tú la viste a ella, qué fue lo que pasó? Cuéntame. Nada, yo la vi que andaba con unas amiguitas de ella. Y yo vine y le dije, ¿qué lo que? Y yo le dije, ¿qué va a andar? Le decía, ¿qué? Que yo no muevo. Bípico. Que tu viena la banda. Es buena conversación. Le dijo, ¿qué lo que? Y él siguió insistiendo. Sí. ¿Y tú qué hiciste entonces? Nada, le correspondí. Ah, pues le correspondí. ¿Y usted? Ella te dio la banda, pero tú te olvidaste de eso. No, yo me fui con la y le mandé cerveza con la camarera. Uy. Y ahí seguimos. Y entonces te aceptó la cerveza. Ajá. ¿Y esa noche qué hicieron? Hablaban. No, esa noche ella no quiso nada. Fue después ahí. ¿Puedo propusirte que esa noche novia, 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 novia. No, quería hablar con ella. Hablar. 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 ¿Entre ustedes dos? Afuera, afuera. 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 Afuera de la discoteca. Afuera de la discoteca. Y entonces, ¿qué pasó? Nada, ella me dijo que no, que sí, ok, y se fue. Entonces, después yo la vi otro día y volví. ¿En dónde? Y sentíla allá mismo en la discoteca. Ah, pero que ya era frecuente la discoteca, que lleva muy, muy... Nosotros no veíamos, ya bajábamos los viernes. Cuando ella estaba en la discoteca, la saludaba en mi día. ¿Había un especial de qué? Un especial de cerveza. Nosotros bajábamos. Ustedes bajábamos bien y coincidían en esa cervezada. Ya. ¿Y qué segundo, a lo cuánto viernes, entonces, ella te dejó, permitió que te hablara con ella afuera? Porque parece que la discoteca estaba prohibido hablar. Ya, no se podía hablar dentro. Él quería llevarse la afuera, pero más lejos. No, porque la música vendió, no dejaron hablar afuera. Ya, ¿y qué pasó? La sacaste afuera. Sí, y a los tres viernes, yo la llamé para afuera, ella fue, estaban hablando. Después, yo fui a su casa y le insistí. Ah, pero averiguaste el teléfono y le dije a la casa y todo. Claro, claro, claro. ¿Ella te lo dio? No, un amigo de ella me llevó. ¿Te llevó a la casa y con otro hombre se apareció en tu casa que tú dijiste? Me sorprendí. Ajá, pero te alegraste. Ay, sí. Más o menos. ¿Él te gustaba desde el principio, sí o no? Más o menos, a pesar de que me sería difícil, la verdad. Espero te gustaba. Sí. Ok, entonces, ¿cuándo él llegó a tu casa, qué tú hiciste? Nada, le dejé pasar, le dejé de asiento, no pusimos a hablar, por ahí se fue la cosa. Se fue la cosa. ¿Cuándo ahí mismo tú le pediste amor y ya entonces me pasó? No, yo le dije, güey, vamos a mangar. Ay, mí. ¡Oh, qué bien! ¡Guau, hasta se me da mejor la piel aquí, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué romanticismo! Güey, vamos a mangar. Ñeñeco, tradúzcame ese, vamos a mangar. Vamos a mangar y luego, tú sabes que tú tienes una planela sin manga, si tú me quieres hacer manga, pero con él. ¿Y entonces tú mangaste con él? ¿Qué? No, ¿de dónde fue empezar una relación? Eso es mangar, ¿cierto? Claro, claro. Aunque empezó ahí la relación. Que él le dice mangar, pero tú le llamas relación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo te explico lo que es mangar. ¿Es con mala causa? Yo te explico lo que es mangar. ¿Eso va después? Está bien, eso va después. ¿Y qué tiempo duraron en eso? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y quién decide entonces irse de la casa contigo o cómo fue que le propusiste matrimonio? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Una noche, nosotros salimos, tarde, y yo me la llevé. ¿Y la llevó? Ella me dijo, yo no puedo volver con mi casa, me van a matar. Yo le dije, pues vamos a pagar una palabra. Ay, Dios mío. ¿Usted quedó ahí con ellos en tu casa? Claro, con ellos. Y eso es así, así, así. Ah, tan sencillo. ¿Y cuándo se dieron cuenta en tu casa que tú te habías quedado en la casa? ¿Y qué tú le dijiste a tu familia? No, que me lo casaba con él. Que estaba mangando. ¿Y qué tiempo tienen ustedes ya? Un año. Un año. ¿Tienen hijos? ¿Todavía no tienen hijos? No. Qué bueno, pues suerte en este mangue. Cada uno en posición de juego. Vamos a ver, vamos a ver en qué tiempo lo hace esta parejita. Recuerden que hay que describir cinco figuras que tengo aquí. Voy inmediatamente, le ponga la figura en la cabeza. ¡Corre el tiempo! Cantarrán. Tiene que describir quién es. Chau, Chau. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Se escucha mucho. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Es dominicano. Ayúdalo. Es dominicano conocido como él. Él es medio llenico, antes era flaco. El lápiz. El lápiz, eso es correcto. Ahora se le está dando a usted, ñiñeco. Claro, ayudándola. Se come verde y maduro, lo venden mucho en la calle. Ahí está la próxima. Tiene trompa. La trompeta. Tiene trompa, un animal. El elefante. Correcto. Próxima. Se la da en los jardines. Los orquídeos. Flores. Sí, flores. Pétalos. No. Es una flor específica, ¿eh? Una flor específica. Se llama como un barrio. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Ahí está. Girasol. O flor del sol. Ahí está. Cuatro en un minuto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!